Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, lo veo, me acuerdo, me entiendo, me entiendo. Bien, lo dejamos en el capítulo anterior, lo que digas, oficiero, lo veo, bien, me acuerdo, bien, lo que digas, oficiero, lo veo, bien. A este no lo he visto. A lo que digas, oficiero, lo veo, bien, me acuerdo, lo acuerdo, lo de vosotros digo, oficiero, bien, me acuerdo, lo veo, bien, lo que digas, oficiero, lo veo, bien, lo veo. Me acuerdo, lo que digas, oficial. Me acuerdo. Me entiendo. ¡No! Lo que digas, oficial. Lo veo. Bien. Me acuerdo. Lo que digas, oficial. Bien. Lo que digas, oficial. Me acuerdo. Me veo. Me entiendo. Lo que digas, oficial. Bien. Me acuerdo. Lo veo. Bien. 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 Cualquier. Recuerda. Cualquier. Cualquier. Tengo un acuerdo. De acuerdo. Ok Vale Mhmm That's easy Come on over Ok That hurts Joder, que vista tienen Whatever you say officer Joder I agree I see I see I see Something is wrong I said something is wrong Yeah Whatever you say officer I see I agree Whatever you say officer I agree Fine I understand I agree Fine Fine I understand I agree Fine 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 Whatever you say officer Fine I agree Whatever you say officer Fine Fine Whatever you say officer Fine 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 Whatever you say officer Whatever you say officer I I I I Fine 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 I understand Well Well Poco a poco Lo vamos haciendo No como queríamos Pero poco a poco Lo hacemos I Fine No como queríamos F mãos Nope I Fine 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 ¡Fine! ¡Joder! ¡I agree! ¡Whatever you say, officer! ¡I see! ¡Fine! ¡I understand! ¡Whatever you say, officer! ¡I see! ¡Fine! ¡Ein Verletzter! ¡I agree! ¡Ein Verletzter! ¡Ein Verletzter! ¡I agree! ¡Alam! ¡Alam! ¡I see! ¡Ein Verletzter! ¡Ein Verletzter! ¡Fine! ¡I understand! ¡Alam! ¡Alam! ¡I agree! ¡Fine! ¡Estamos pegando aquí una matanza mancha a matar peña, colega! ¡Ein Verletzter! ¡El espía! ¡Fine! ¡Ein Verletzter! ¡Ein Verletzter! ¡Fine! ¡Fine! ¡Alam! ¡Alam! ¡I agree! ¡I understand! ¡Ein Verletzter! ¡Ein Verletzter! ¡Ein Verletzter! ¡Fine! Bueno, vamos poco a poco, eh. Poco a poco, el espía se lo hace. Poco a poco. ¡Fine! 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 ¡F! Oof, están nerviosos. ¡Ein verletzter! ¡Bien! Todos los que puedan venir aquí y nos los vamos quitando, bienvenidos sean. Bueno, tú, que viene una patrulla. ¡I see! ¡I understand! ¡Que viene una patrulla! ¡Bien! 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 Oh, something is wrong. I see. I agree. Fine. Whatever you say, officer. Fine. Joder, tío. Es que tiene una puttería. Love Game. Tiene esa puttería, mecho que... Whatever you say, officer. I agree. Whatever you say. Fine. Whatever you say, officer. I understand. I agree. Whatever you say, officer. Joder, tío. Fine. Whatever you say, officer. I agree. I understand. Whatever you say, officer. I see. Whatever you say, officer. I agree. I agree. Fine. Oh, something is wrong. Joder, tío. Es que te violan, eh. Te van violando fuertemente. Fine. Whatever you say, officer. I agree. I understand. Whatever you say, officer. I agree. Fine. I see. I agree. I understand. Fine. Whatever you say, officer. Fine. It's fine. Fine. I agree. Whatever you say, officer. I agree. Bien, bien, bien. Lo que sea que decimos, oficial... Bueno, poco a poco... ¡Halt, halt! Bueno, no sé por qué me ha descubierto. ¡Halt, halt! ¡Halt! ¡I agree! Lo que sea que decimos, oficial... ¡Halt, halt, el extra! ¡Alarm! ¡I agree! ¡Whatever you say! ¡Joder, tío! ¡Qué vista tienes! ¡I agree! ¡Whatever you say, officers! ¡¿Quién está?! ¡I see! ¡Alarm! 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 ¡No! ¡I agree! ¡Whatever you say, officer! ¡Fine! Nada, tío. Es imposible. ¡Whatever you say, officer! ¡No es imposible, no! ¡Pero! ¡I agree! ¡Alarm! 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 ¡Joder! ¡Los game! ¡Pero hitter! ¡I agree! ¡Whatever you say, officer! ¡Fine! ¡I agree! i agree! ¡I agree! ¡I agree! ¡Whatever you say, officer! Pero... ¡Lo veo! Bien. 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 ¡Lo que digas, Oficio! ¡Joder, qué vista tienes, coño! ¿Tiene una vista esta peña? Bien. ¡Lo que digas, Oficio! ¡Bien! ¡Me acuerdo! ¡Algo está mal! Bien. ¡Bien! ¡Lo que digas, Oficio! ¡Bien! ¡Me acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Lo que digas, Oficio! ¡Me entiendo! ¡Bien! ¡Me acuerdo! Bien, hasta un momento lo hemos conseguido. ¡Bien! 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 y ahora es imposible y este es el vehículo de huida vamos a bajar con estos vamos a ver si le podemos dar no lo sé consider it done that's easy ok consider it done ahora ahora vienen esta misión me ha salido bastante mal ¿estás crazy? he, esperaba que pudiera hacer eso eso es fácil ¡estoy viniendo! ¡estoy viniendo! ¡estoy viniendo! ¡apá! ¡me fuera de aquí! ese no lo había visto yo ok ese tío no lo había visto no se no lo había visto Pero bueno, este lo podemos detectar sonar así. Vale. ¡Vamos! No es que hayas salido como yo quería, pero bueno, es que esta misión es bastante jodida, ¿vale? Es bastante, bastante jodida. Eso es fácil. Sí. ¡Estoy viniendo! Vale, perfecto. ¡Hola! ¡Sí! Vale, ahora tú. Vamos a salvar. ¡Eso que digas, oficial! ¡Bien! ¡Eso que digas, oficial! ¡Soy concluido! ¡Eso que digas, oficial! ¡Fine! ¡I understand! ¡I agree! ¡Fine! ¡I agree! ¡Fine! ¡Fine! ¡Whatever you say, oficial! ¡I understand! ¡Fine! ¡I see! ¡I agree! ¡Whatever you say, oficial! ¡I agree! Fine. I understand. I see it. Fine. I see. Whatever you say, officer, I agree. I understand. Whatever you say, officer, fine. I see. I agree. Alam, Alam. Fine. Fine. I understand. Fine. Mire, mire cómo vienen todos, eh. I agree. I understand. Fine. I see. Uy, ese se ha quedado pillado. Whatever you say, officer, fine. I understand. I see. I see. I agree. Whatever you say, officer, fine, fine. Es que vienen también a patrulla, ¿sabes? Que la patrulla estoy por eliminarla yo con el rifle francotirador. Es que creo que solamente me quedan esos tres y estos. La patrulla estoy por eliminarla con el francotirador, no os lo digo. I see. I see. I understand. I understand. Whatever you say, officer, I agree, fine. I see, fine. Whatever you say, officer, I agree, I understand. I agree, fine. I agree, fine. Fine. Whatever you say, officer, I agree. Fine. I understand, fine. Whatever you say, officer, whatever you say, officer, whatever you say, officer, I agree. Whatever you say, officer, I agree, I see, I understand, I see. Whatever you say, officer, whatever you say, officer, I agree, whatever you say, officer, I see, I understand, I agree, I see, I agree, I agree, fine. Fine I agree I see I understand Fine Whatever you say, officer Fine I agree Fine Whatever you say, officer I see Fine Fine Whatever you say, officer I understand Fine I agree I understand I see Whatever you say, officer Whatever you say, officer I understand Whatever you say, officer Fine I agree I see Fine I agree I understand Fine I see Whatever you say, officer Fine Fine I understand Fine Fine I understand I understand I agree I see Esa patrulla puede dar mucho por culo, pero mucho. Joder, es que te va a estar ahí, pero vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I understand. I agree. I see. Wish I could do that, officer. I understand. I see. I agree. Whatever you say, officer, fine. Whatever you say, officer, whatever you say, officer, whatever you say, officer, I understand. I see. Es que me van a matar otra vez, tío. I see. Vale, uno menos. I agree. Whatever you say, officer. I agree. Fine. I see. Wish I could do that, officer. Casi. Casi. Casi me lo hago. Casi me lo hago. Ha faltado el pelo de un calvo. I understand. HALF! I see. I agree. Whatever you say, officer. Fine. I agree. Fine. Fine. I agree. I see. I understand. Fine. Whatever you say, officer. Whatever you say, officer. Well, that's why you drop out of evil. What? F Авricium. I smell it. Tf Giovanni. I see. I see you. גם910.com. I agree. Agree, lo que sea que diga, oficero, bien, lo que sea que diga, oficero, agree, lo que sea que diga, oficero, bien, vamos, 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 Yep Okay, coming Mm-hmm Yep Vale Mm-hmm Yep, right Coming, okay Mm-hmm Yep Right Coming Yep Mm-hmm Consider it done Yep Hello Okay We'll try Let's go, my friends I'm ready Fine Just leave it to me I agree Fine Right Right I am 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 In the summer 1944, a contingent of nearly 3 million allied troops are gathered in southern England under the command of General Eisenhower. Están listos para comenzar a operación Overlord, el definitivo ataque sobre el continente europeo. Preparaciones exaustivas se realizan en el medio de un secreto. En el otro lado de la canal de inglés, General Ron Rundstedt espera el ataque de los costes fortificados. Los comandos serán los primeros a landar. Sua misión es fortalecer las defensas costales y destruir las líneas de exportación. Todos están esperando por Eisenhower decidir el final de la conclusión. El día preciso de las lanzamientos en Normandía. El D-Day. Bueno, un poco de historia. Tavis y Goliat, misión 3. El navegador Bismarck, la lluvia de la marina de Creeks... ...había bajada en mayo de 1941, durante su primer corte en el norte del Atlántico. El navegador Bismarck fue suficiente para bajar la caja de batalcruzera Hood... ...y mantener toda la navidad británica ocupada en una larga y dolorosa. El navegador Bismarck ha sido hundido en mayo de 1941. Durante su primer ataque en el norte del Atlántico. El navegador Bismarck ha sido hundido en mayo de 1941. Y va a dejar hoy para patrullar la costa de Normandía. La resistencia francesa puede ayudarnos a poner cuatro men. Si podemos sabotar ese navegador, ...y va a dejar un final en el reto de una legend... ...y va a facilitar los próximos operaciones en la zona. El navegador está llevado al norte del norte del port. Sabemos que cerca de cerca de una mini suburbana poderosa. Debe llevarlo cerca del barrio de batalcruzera. Y lanzar un torpedo contra la sección del frente del hull. Debe usar un lento barrio para llegar hacia el norte del norte. Oficio, esta es una oportunidad de hacer historia. Le deseo el mejor de suerte. Gracias. Pruebas. Esto será para el siguiente día. Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer aquí es que... ...tenemos que destruir el barco. Tenemos que destruir los depósitos de combustible. La réplica del Autobahn Bismarck, que es este barco. Que fue hundido en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, han hecho una réplica y tenemos que destruirlo. Y para eso tenemos que robar este submarino que está aquí. Debe lanzar un torpedo, hundir esta zona y salir. Así. Pero eso será para el siguiente vídeo. Así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Esa misión no ha salido como yo quería. Las cosas como son no ha salido como yo quería. Pero bueno, es lo que hay. Nadie dijo que fuera fácil. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Like si te gustó. Dislike si no te gustó. Coméntame lo que queráis. Suscríbete si no lo estás, si te gustan mis vídeos. Y nos vemos en una nueva aventura muy pronto. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.